Vámonos entonces al tema. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realiza sesión extraordinaria por deportaciones de haitianos desde República Dominicana. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebró una sesión extraordinaria ayer en horas de la tarde para abordar la situación de los migrantes haitianos en República Dominicana tras las deportaciones masivas realizadas en los últimos días. Estas acciones han generado preocupación en la región, especialmente tras la condena del primer ministro de Haití, Gary Conil, y de la canciller haitiana, quienes han criticado las deportaciones ordenadas por el presidente dominicano, Luis Abinader. El mandatario dispuso la repatriación de aproximadamente 10.000 haitianos cada semana, lo que ha desatado tensiones diplomáticas entre ambas naciones. En los operativos más recientes, la Dirección General de Migración de la República Dominicana informó que entre el jueves 3 y el domingo 6 de este mes, un total de 7.217 haitianos con estatus migratorio irregular fueron repatriados. El director general de Migración aseguró que todos los migrantes están siendo sometidos a un proceso de verificación para determinar su estatus migratorio en el país antes de ser deportados, acercándose así a la meta de repatriar 10.000 personas semanalmente. Por su parte, el primer ministro de Haití anunció la creación de un comité interministerial para gestionar una respuesta diplomática y humanitaria ante las deportaciones masivas. Este comité buscará atender la situación de los repatriados y negociar con las autoridades dominicanas soluciones que eviten una mayor crisis migratoria en la región. Eso es lo que tenemos con relación al tema de hoy. Vamos entonces, vamos a la pregunta. ¿Considera usted que las deportaciones masivas de haitianos desde República Dominicana son una medida justificada para controlar la migración irregular? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Adelante, Carolina. Bueno, estamos hablando de que en tres días, según la Dirección General de Migración, se repatriaron 7.200 haitianos. Y el estándar o el promedio que se tiene en el país, según los datos o cifras que ellos ofrecen, es que para el año pasado tenía o había una cantidad de repatriados de 5.000 y tanto semanal. Cuando el gobierno habla de los 10.000 estaríamos hablando de redoblar la cifra. Pero aquí tenemos que en solo tres días va, si completamos la semana en ese mismo estándar o en ese mismo estándar o en ese mismo promedio, estaríamos hablando de que si en tres días repatriaron 7.000 en tres días más y en tres o en una semana estarían por los 11 o 12. Decíamos la información que para el año pasado en la República Dominicana, según la Dirección General de Migración, se deportaron alrededor de 250.000 haitianos. Entonces, tendríamos que para lo que se busca, partiendo de la información o del número, la cifra, que no necesariamente es que tiene que ser esa, pero por ahí es que anda el mensaje, estaremos hablando del medio millón de haitianos deportados en un año. Esto es lo que se da como información. Ahora, la realidad es otra, la realidad del día a día. La realidad que vive República Dominicana con la situación haitiana y quienes componen todo este ecosistema de salvaguardar, garantizar seguridad, de que se haga un trabajo o un ejercicio de no corrupción cuando se buscan deportar o repatriar los haitianos. La garantía y seguridad de las fronteras, por mencionar algunos de los aspectos. Para nadie es un secreto el negocio y el nivel de corrupción que impera con algunas situaciones que se presentan con los ilegales haitianos. Esa búsqueda de dinero. Señores, hay gente que ha declarado, que ha informado. Personas del área de construcción que nos decían a nosotros, mira, lo montan en el camión y en el mismo camión lo devuelven para atrás. Y que hay algunos de los indocumentados que tienen que dejar el sueldo ahí, pagándoles a ellos. Eso por un lado. Eso lo sabe todo país. Y no hemos nosotros escuchado una política de transparentización de este ejercicio de soberanía desde la institución garantista. No lo hemos escuchado. Ustedes han escuchado aquí en el programa, les pregunto a ustedes. Ustedes, amigos televidentes, han escuchado en algún momento hacer un trabajo de eficientización, de transparencia, de trabajar lo que es la honestidad, de reducir lo que es la corrupción en estos procesos de regulación migratoria o de indocumentados. Yo no lo he escuchado en ningún momento. Entonces, no ganamos nada con deportar, con enviar, con mandar, con la palabra, con repatriar, con la palabra que usted le quiera poner. Sí, cuando te lo devuelven para atrás. Otra de las cosas para cerrar el comentario. El canciller habló. La Dirección General de Migración tiene un plan para establecer los criterios cómo se harán estas deportaciones. Nadie ha visto el plan. ¿Dónde está el plan de deportar a los 10.000 haitianos? Que no sea montándolos en el camino. Y ellos corriendo despavoridos. Francis, adelante. Bien. Mire, de algo debemos de estar claros. La OEA no ha sido el órgano más... No, 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 no. La OEA es enemiga de la República Dominicana. Bueno. No te vayas por esa vaina como tan suave. ¿Qué vaina es? Me fui por la vía diplomática. Es enemiga. Todavía, todo el tiempo lo ha sido. Me iba por la vía diplomática. No, no, no. Deja esa vaina para... ¿Cómo se llama tu amigo Álvarez? Sí. Miren una cosa. La OEA ha sido un organismo de tensión constante para la República Dominicana, sin cumplir con los objetivos de su formación. Se habla que la OEA es uno de los órganos del derecho internacional público más antiguo, porque traía consigo el encuentro de naciones y que posteriormente se interesa en Estados Unidos, en Washington, en 1886, de que se integren los pueblos o los gobiernos de América y se convierte en eso que es en el 48. Pero, como dice Amado, si vemos la historia referente a lo que son las relaciones que deben de tener los estados y representado en estos organismos, es enemiga de la República Dominicana. ¿Cómo es posible que nosotros estemos dándole hoy cabida a un encuentro para zancochar cualquier decisión en contra de un estado que lo primero que dicen las cartas y el ABC de Naciones Unidas y del derecho internacional desde Butamante y todo lo que tú puedes escuchar es el respeto a la autodeterminación de los pueblos. De hecho, no pertenecen a ellos los pueblos que son dictatoriales, autoritarios, porque se promueve la democracia, se promueven las relaciones de buena voluntad. Y en esta etapa, ninguno de ellos se ha hecho la idea que si vamos a abordar el tema, porque República Dominicana está ejerciendo su derecho migratorio, lo que dice la ley de migración con respecto a su territorio, que determina quién entra, quién permanece y quién sale del territorio dominicano. Ninguno ha pedido que se tome en cuenta la carga que tiene República Dominicana y cómo se va a cumplir aquello de lo que la OEA profesa, de la armonización, de la libertad y del respeto a la autodeterminación de este pueblo. Ninguno se ha hecho la pregunta o por lo menos ha puesto en el tapete. Vamos a tratar esto, pero vamos a abordar el tema con justeza. ¿Quiénes vamos a ayudar a Haití en Haití para liberar un poco de la carga que ha tenido República Dominicana históricamente como pueblo más solidario? Pero ya está bueno. Y el presidente no puede ni debe permitir que nadie le dé fórmula para ejercer un derecho, porque él tiene el mandato y él es la Constitución. Es sencillo. Reúnanse. Sigan obviando que como pueblo de América, conservar la paz y reducir al máximo la tensión que generan las bandas y los crímenes que se están cometiendo contra ese pueblo allá en Haití. Háganlo en Haití y suéltennos a nosotros si no nos van a ayudar. Porque lo correcto ha debido es que cada pueblo cumpla con los compromisos que hizo en el 10 y solamente República Dominicana lo ha cumplido al doble porque se lo han impuesto. Ya está bueno. Gracias, Frank. Más que montarme en el tren del populismo y como dirían en el campo, pues yo vengo del campo de la sanganería, porque eso es una sanganería lo que se está haciendo. Están tomando a una parte de los dominicanos, populistas, como un grupo de sanganos. ¿Verdad? El sangano es verdad que es la abeja, pero el sangano del término que se utiliza en el campo, una gente que no sabe nada, que se deja utilizar, es un sangano. ¿Un penco? No, porque un penco es un caballo. Por lo menos tiene un uso. El sangano es nada, no sabe de nada. Es un término que utilizamos siempre en el campo. Yo no me voy a montar en ese tren porque, caramba, ¿para qué uno estudia tanto? ¿Y para qué uno tira tantas páginas? Sí, es para dejarse manipular de quienes dirigen los gobiernos, los sistemas. Aquí el error estuvo en el anuncio de los 10.000 deportados haitianos. Oigan, ¿qué término utilicé el presidente? ¿Qué fue su primer error? Presidente, primero eso no había que decirlo. Un error. Y segundo, y segundo, no había por qué decir haitianos, diga extranjeros en categoría de ilegal aquí. Cuando le puso el término haitiano, ¡ah, carajo, ya los sesgó! Los sesgó. Y entonces le está diciendo, es a los prietos que estamos sacando de aquí. Prácticamente, pero aquí, señores, hay venezolanos ilegales. Aquí hay colombianos ilegales. Aquí hay rusos ilegales. De hecho, de mafias, sí, venezolanos. Incluso hay chinos ilegales aquí. Coño, pero, presidente, métalo a todo un saco y diga, vamos a deportar a todos los extranjeros ilegales en el país. En condición de ilegal. Lo vamos a deportar. Y ahí quedaba todo. Ah, pero, ¿qué pasa? Ustedes, a mí me, porque no tengo la información de manera cierta, Balaguer utilizaba términos cuando quería mandar a matar a sus enemigos. En el caso de Orlando Martínez, según escucho. Está bien, Francia. Miren, en el caso de Orlando Martínez. Ese hombre está vivo todavía. Pero, muchachos, según se dice, yo no tengo la información, si algún historiador que la tenga más entera que llame al programa o que me llame. Yo es que se ha quedado en la nebulosa. En el caso de Orlando Martínez, se dice que él decía, pero, muchachos, ese muchacho sí tiene una pluma ligera. Y de una vez aparecían muertos. Porque los secuaces de Balaguer, los tumbapolvos, los lambiscones, inmediatamente salían a romper cabezas. Asimismo, con ese llamado que usó el presidente, hay muchos militares que van a salir a cometer abuso para congraciarse con el presidente. ¿Y qué es lo que está pasando? Que han montado mujeres con niños en las escuelas. Y esa parte, señores, es un abuso. Para obtener un sistema de inteligencia, lléguenle a la casa con una orden de un juez y llévenselo. Pero llévenselo a todos. No vayan a llevarse a la mamá que está trabajando en la calle y los niños en la escuela. ¿Y qué va a pasar con esos niños? Pero tampoco agarren niños en la calle, que es la denuncia que ha estado pasando. Entonces, creo que el error, repito que el país tiene derecho a deportar a quien sea, haciéndolo de manera humana. Pero creo que el error estuvo en anunciar la cantidad y sesgarlo o delimitarlo solamente a los haitianos porque parecería una cacería de bruja y eso no se ve bien. Y vamos a pagar el precio frente a la OEA, que también tenemos que definirnos si nos quedamos en la OEA o si nos salimos. Debiéramos salirnos. Venezuela le dijo a la OEA, nos retiramos y se me van de aquí. Ah, pero lo que pasa es que queremos estar calientes y fríos, con Dios y con el diablo. Bien, gracias, caballero. Don Fulvio, adelante. Bueno, esto es un tema nunca acabado. Don Fulvio. Cuando te iban a dar la soberana pela. Don Fulvio, venga. Dije que el chivo está refunfuñando. No estoy loco por salir de ese chivo. Mira, vamos a ver si hacen lo que vayan a hacer conmigo. Mira, el chivo está enchivado. Si es el sábado o si es el otro sábado. El mismo chivo que le ha dicho a Fulvio. Háganlo que ustedes vayan a hacer, ya le estoy jato. Dios no sé qué es usted. Nosotros tenemos una realidad. Como país tenemos derecho a aplicar nuestras leyes migratorias. Como país también consultando a los sociólogos, a los antropólogos, a la clase pensante de la nación. Nuestra nacionalidad está en riesgo. Le dan un par de décadas. Pero también tenemos la otra realidad. El presidente se ha gastado de hablar en los foros internacionales para que pongan atención en Haití. Se ha cansado de hablar en la ONU. Y nadie hace caso. Cuando digo nadie, llámese los países que tienen que ver con Haití. Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Francia. Que son los responsables de Haití. Y no han tomado medida para Haití. Y nos quieren endosar ese problemazo a nosotros. Y nosotros no podemos. No podemos. No hay forma. No hay forma. Y yo interpretando al presidente, asumo que esta cantidad puesta ahí es una alerta. Es una voz de agonía para que las entidades internacionales despierten y vean que la situación es en serio. Recientemente una banda mató a más de 70 haitianos y desplazó de ahí más de 6 mil en una noche, corriendo, quemándole la casa y acabándole. La OEA debiera de estar ahí. Y no lo está. El primer ministro haitiano tuvo que salir de pavorido buscando ayuda, buscando refugio para poder dar una respuesta. De hecho, está fuera del país. Y esta comisión que él esboza para tratar este problema migratorio y tratar de darle ayuda a los migrantes que llegan despavoridos, esto, señores, es una agonía. Este país tampoco puede por sí solo. La propia élite haitiana ha acabado, ha saqueado al pueblo haitiano. La propia élite, sus mismos hermanos. Entonces, nosotros como nación tenemos que buscar métodos efectivos porque tenemos una realidad, doctor. El 5.3% del PIB viene de la agricultura. El 8.5% del PIB viene del turismo. Y de la construcción es el 12%. Cuando usted lo suma, estamos hablando cerca del 24% del PIB de tres renglones altamente sensibles que dependen de mano de obra barata. Entonces, estos programas deben de ir concomitantemente con una profilasis de romper todos los estamentos que hay corruptos en el camino y regularizar con trabajos temporeros, como nos hacen a nosotros y como lo hacen todas las naciones, como lo hace Estados Unidos con nosotros también. regularizar de una manera diáfana, de una manera drástica, para que se pueda de una vez y por todas hacer posible un control migratorio en nuestro territorio. Bien, gracias, Fulvio. Miren, la Organización de Estados Americanos, OEA, surge en 1948 con la famosa Carta de la OEA. Pero eso no fue algo que surgió de un pronto. Eso no fue un grupo de gente que se juntaron y dijeron, vamos a crear la OEA. No. A finales del siglo antepasado, es decir, de los años 1800, con el desarrollo, estamos hablando de 1880, por esos tiempos por ahí, comenzó el desarrollo de un sistema interamericano de derecho internacional, el llamado derecho internacional público americano. Y ese desarrollo teórico produjo al final, en 1948, una institución que se encargaría de agrupar a todos los países latinoamericanos de habla hispana con la finalidad de mantener una serie de principios jurídicos ya desarrollados por el derecho internacional público americano. De hecho, hay un código de derecho internacional, el código TOBAR, de derecho internacional público americano, que está en desuso prácticamente. Yo tengo años, me lo contaron en la universidad cuando yo estudié derecho. En definitiva, la OEA debía de ser un organismo para preservar derechos humanos, sobre todo esos derechos que son hoy fundamentales en la constitución nuestra, pero que antes eran parte de la Carta de los Derechos Humanos, crear una corte interamericana de derechos como la hay en Costa Rica, etc. Ahora bien, a medida que el tiempo ha ido pasando, la OEA se ha ido inclinando hacia la posición de los países grandes, sobre todo de los Estados Unidos, que ha sido la nación que más sustento le ha dado a la organización en términos materiales. Pero eso no debiera ser el norte de la institución que agrupa a todos los países americanos, porque indudablemente estaríamos cojos. Aquellos son ricos, tienen para mantenerte, entonces nosotros somos pobres, no podemos darte lo que te da aquel, y tú las decisiones que toma son perjudiciales para nosotros y no para aquello. Los americanos han hecho mil diabluras en América Latina. Mil diabluras, mil diabluras. Y yo creo que me quedo corto. Solamente pensar que por un asunto político, de geopolítica, los americanos invadieron a una islita, ¿se acuerdan de Bélice? Bélice. Una cosita del tamaño de la isla Cabrito. Digo yo, yo realmente no sé, pero es una exageración. Como buen dominicano que soy, estoy exagerando ahora, y lo admito. Una invasión, ¿ustedes saben qué dijeron ellos? ¿Cómo justificaron ellos esa invasión? La justificaron diciendo que, en definitiva, ellos tenían muchos estudiantes que eran americanos y que por esa razón invadían el sitio para proteger a su gente. No fue con esa finalidad. Lo mismo que no fue con esa finalidad que se hizo en la República Dominicana. ¿Quiénes llegaron en el 65? Como decía el poeta chileno Pablo Neruda, 42 mil hijos de puta, dice el versainograma Santo Domingo, un poema que escribió Neruda cuando la invasión a la República Dominicana. Y esos 42 mil eran americanos. Luego, la OEA se presta para crear una fuerza interamericana de paz compuesta por chilenos, por brasileños, compuesta por gente de Costa Rica. Costa Rica y Chile apoyaban la parte constitucionalista. Sí, pero hubo soldados chilenos aquí. Yo recuerdo porque a mí me coge poco... Estuvo Belice como país pequeño y estuvo China en apoyo al regreso de la constitución de Juan Bosch al poder. Bien. Pero ya el resto, todo eso que tú mencionas... De todas maneras, ¿qué es lo que está pasando? Señores, nosotros tenemos que darle al caso haitiano una solución inteligente. Porque definitivamente, ni contigo ni sin ti. Está visto, eso que acaba de decir Fulvio, de que nosotros necesitamos la mano de obra haitiana. Porque la mano de obra dominicana está en otra cosa. Pero, ¿qué sucede? Tampoco podemos aceptar a todos los haitianos en territorio dominicano. Ni podemos refundir, ni podemos fundir, no podemos hacer una fusión, no podemos fusionar una nación con otra. Por muchísimas razones. Por un asunto de supervivencia de la raza, un asunto de supervivencia de la historia de la República Dominicana y de la misma República Dominicana. Somos dos países con idiosincrasia diferente, con idioma diferente, con historia diferente. Entonces, entonces, tenemos que hacerlo de manera inteligente. Aquí usted ve, yo no sé de dónde producción sacó esta información, no lo sé. Pero, pero, la información está sesgada. Hay una parte que yo leí, donde dice que, tras las deportaciones masivas realizadas en los últimos días, estas acciones han generado preocupación en la región. Es mentira. ¿Qué preocupación han generado en la región es lo que está pasando aquí con relación a la deportación? Son 70 muertos antes de ayer. Yo no he oído, yo no he oído, yo no he oído, yo no he oído, se repite la historia de... Hubo una reunión ayer, con el director de migración, donde estaban todas las instituciones, la USAID, la ARNUD, UNICEF, por él, por él, por él. Ellos están diciendo, la idea es vender la idea de que toda Latinoamérica está preocupada por lo que está haciendo la República Dominicana contra los haitianos. Mentira. Mentira. Ese es un sesgo de la información. ¿Por qué no entran a Haití? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no quiere a los haitianos. No es lo mismo que tú digas, sí quieren a los cubanos y sí quieren a los venezolanos. ¿Saben por qué? Se le aparezca a ninguno ya. Porque cuando esa gente llega a otra nación, llega con una formación, es diferente al haitiano que llega aquí, que es un congo, que no tiene ninguna formación. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, hay que tenerlo, hay que sentarse a producir una solución inteligente que te permita resolver el problema del equilibrio de la mano de obra. Pero espérate, de la mano de obra, pero déjame terminar. Un impuestico a los haitianos. Pero déjame terminar. Un impuestico, ¿verdad? De lo que me vas a cobrar a mí ahora. Pero espérate, déjame terminar. Sí. O sea, hacer una solución inteligente. Ahora, cuando tú entres aquí, aunque tú no traigas papeles haitianos, porque Haití no tiene condiciones para darlo, vamos a dárselo nosotros aquí. Vamos a darle una tarjeta, vamos a identificarlo con la huella, con lo que sea, que hay forma de hacerlo. Y entonces, y a esa gente le ponemos un impuestico, como dice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando la vida que ellos se dan aquí, buena o mala, la estamos pagando nosotros los dominicanos. Que lo poco... Porque ellos nos pagan un centavo. Es para allá que lo mandan. Hay que hacer eso. Ahora, que es rara corrupción que medra alrededor del tema migratorio, aceptar eso. No, y aún se permita. Hizo una pregunta a un amigo televidente. A ver, pero no solamente a los haitianos. Es difícil. Esa de sentar. 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 Ah, no me digas. No, lo tienen sacrificado. Pero solamente en pasaporte. No, lo tienen sacrificado. Claro, yo soy dominicano. Lo tienen sacrificado. Yo soy dominicano. Yo sí sé. Yo pago mis impuestos. Él ha pagado, coño, lo que no tiene. Tú sabes los cuartos que a mí me da cuenta en todos los meses. Yo le voy a dar una recomendación cita. Vamos a hacer lo siguiente. Quebrado. Para el área de los 12% que hablaba Julio. Deje irme, muchachos. El 12% de la construcción. No, no. El 12% de la construcción. No, muchachos. Vamos a hacerle una propuesta. Cada constructor tiene una matrícula. Sí. Porque existe en el derecho laboral una planilla para empleados fijos e inmovibles o ocasionales. Sí. Usted llena su planilla. Como las obras tienen un periodo de inicio y de término, usted llena su planilla. Lo que va a necesitar para hacer los hoyos y qué tiempo le da. Y eso pasa de ahí cuando termina de hacer los hoyos a las otras construcciones. Exacto. Pero con ese número. Pero nada que ver de dejarlo chantajear. No, no, no. Un impuesto ahí.